una cacería rápida en walmart esta walmart esta locación está un poco lejos de la ciudad pero me gusta mucho venir acá porque hay un buen surtido de juguetes como pueden ver los shelves están completos atascados de juguetes pero bueno a mí solamente me interesa transformers ya tenemos 26 club exclusivos de walmart en la línea legacy para ser exclusivos de walmart walmart requirió a hasbro le si le hizo el recuerdo de que le colocara estos plásticos para que la gente no podía robarse las figuras versiones regulares o figuras regulares que se venden todas las tiendas pues no contienen ese precipicio exclusivo de walmart todas las tradiciones peace wars y lo único de velocitrón que encontré sería este de acá que es un repintado de inferno y de grapple me parece creo que han mejorado el molde ya no tienen el problema de sepec para conectar esas piezas ahora no lo sé es la única figura de esta sub línea legacy de velocitrón que encontré hoy día de hecho creo que es lo único que tienen acá ya que no veo nada más como les comento una tienda que tiene buen surtido yo diría y muchos diríamos que no hay nada es porque todo lo que tienen acá ya lo tenemos por eso es que decimos no hay nada pero en realidad tiene un buen surtido la historia detrás de este repintado bueno de hecho es algo real que sí pasó mucho antes de su tiempo mucho antes de mi tiempo antes de los ochentas por parte de atacar a la línea diacron ese molde que era destinado para g1 inferno existió con esos colores ya que hasbro intentó incorporar este molde bueno nuestro molde sino el g1 como un construct con de hecho existe un prototipo pintado de color verde para formar parte de los constructivos el séptimo constructivo pero como ya existían los moldes diacron los vehículos de construcción que nosotros en este continente conocemos como constructivos bueno en las vidas muy pequeñitas y no hacían escala con el molde g1 inferno o simplemente el fire truck diacron eso es por eso la razón que no se lanzó esto como un constructivo pero eso lo que hace una tremenda referencia y mención a esa figura este prototipo que existió el cual nunca se llevó a cabo como el séptimo constructivo me entendieron que bueno porque yo no bueno acá surtido de esas figuras de jurassic aún no he visto la película pero mi familia me dice que estuvo muy chapa la verdad no lo sé bueno caballeros algo muy rapidito simplemente acá mostrando el stack al surtido de esta tienda ando buscando a cosmos felipe en colombia me encargó a cosmos lord jules en méxico me encargó a cosmos no lo encontré es muy difícil de encontrarlo ya que es una figura actualizada del personaje cosmos bajo la línea generations muy buscada por todos los coleccionistas ya sea que seas fanático de g1 o no todo el mundo la busca especialmente los revendedores y es una guerra campal para poder lograr al cosmos super 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 difícil de lograr al cosmos y espero tener suerte en las próximas semanas y eso caballeros nos vemos hasta la próxima acuérdense mucho chao chao